muy buenas a todos chicos y chicas que tal como este pero que estoy bastante bien estoy con la voz en la mierda después de ayer ya me escuchaste un poco malo y estoy peor pero bueno hay que hacer los abandos y voy a intentar no hablar muy fuerte porque me quedan grabar tres avances dos avances más pero bueno y está ahí pues no sé cuándo grabar en fin quiero que soy otro nuevo continuación otra nueva continuación de su contemporánea y poco más que decir la verdad eso sí los personajes nuevos que aparecían me han gustado sobre todo la mujer de las nieves buff buff pero bueno de hecho está aquí hermosa así que nada vamos con el avance avance porque de hecho no hay avance de vídeo por lo que he visto no hay avance de vídeo cosa que me sorprende que ya te voy a pasar creo que sí que había pero bueno hago personajes para recordar refrescar un poquito quiénes estaban y tal lo que si voy a extrañar va a ser a la policía porque creo que la pareja de nuestro brota no no está creado ya en fin gotoko bueno un poco más que decir que gotoko nuestra querida kamisama poco que decir la verdad luego curó el monstruo en persona a la inmortalidad aquí mismo ello aquí evade se llama yo que ve bueno yo quiero nada la mujer de la nieves hermosísima encima de que hacer pecar de una forma a hoy yo quisí si pendiente que hacer pecar de una forma bárbara más hay un que bueno 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 es verdad coño si no lo he dicho la descripción para mucha maldita yo quiero una una yuca que vive en cierta montaña por lo general son kimono y parece un año una yuki on a pero a veces usa ropa y fincas una persona y camina por aldea humana que no se más hay quien fue empujado hacia abajo por un amigo en una montaña nevada y se deslizó hacia abajo y a salvo la vía 11 años después masayuki quien se mudó reinició por casualidad y desde entonces ha estado entrando y saliendo de una casa unifamiliar que masayuki alquiló en las afueras de la ciudad como comentario de hoy yuki a ver ah que rico hoy yuki si antes que preguntéis es mami chan vale bueno sigamos este masayuki moroi un joven de 32 años que el aspecto rudo que ha caído en la desconfianza hace 11 años cuando estaba a punto de ser asesinado por su mujer amigo de la montaña de nieve fue rescatado por la cinta mente por la mujer de nieve después de graduarse en la universidad comenzó un negocio se casó a la edad de 29 años y vivió una vida plena pero su esposa hizo la engañó con un amante y se divorció de él además de eso se vio obligado a dejar su carro como presidente después de ser traicionado por sus amigos que también de hecho su esposa quería matarle después de eso dejar su carro como presidente después de ser traicionado por sus amigos después de eso limpio todo lo que pudo y se trasladó al pie de la montaña donde conoció a la mujer de nieves la hermana de curó prima vale prima y primer amor de curó una bella mujer de personalidad educada a deporte alta y esbelta y una y una y un ámbito efímero impresionante al igual que curó con comió sirenas y carne de cuidado y tiene una constitución única con inmortalidad y la capacidad se está tratando de usar sus poderes naturales para volver a ser una humana normal pero actualmente está desaparecida es verdad es verdad es verdad vamos con la historia me quiero morir eh fuera coña no he visto el twitter es que no sé si está en twitter lo que es vamos a que en su canal de youtube no está aquí tampoco tampoco y en mi fv tampoco no he visto el twitter sinceramente eh un momento un momento vamos a explorar por si acaso pero no creo que esté aquí eh no estoy helado es verdad gente hace un frío no veo que flipai a ver no uy momento final por cierto spoiler ahora contaré el spoiler de estos dos pero me da la decepción un poquito de spoiler eh me esperaba un poquito más de cosas aquí no no hay avance veis no hay avance bueno la introducción hace falta es que no sé si hace falta una introducción siempre he hecho de que los que vienen a esa temporada pues de haber temporada por el cine los llamados monstruos ciertamente existen en este mundo como algo natural eh Kotoko y Ganawa una chica que es la diosa sabiduría entre los monstruos en todos problemas relacionados con los monstruos eh de pie junto a Kotoko está Kuro eh un hombre que se enamoró a primera vista y es temido incluso por los monstruos no se enamoró le obligaron a enamorarse esta es una historia en la que las dos personas inusuales unen sus fuerzas para enfrentar los incidentes misteriosos e irrazonables causados por monstruos con ficción el paradero de nuevo y extraño caso de los dos desafían y el progreso del amor romance de leyenda misterio otra vez a ver una cosa es que te enamores y otra cosa es que te obligan a enamorarte y al final pues que te vendan de que te has enamorado pero si te han enamorado en fin lo que hemos visto hasta ahora bueno a ver lo que hemos visto ha sido la aparición de nuestra querida Kotoko y tal la historia que en verdad el primer capitulo era como de introducción que supuestamente la gente me estaba poniendo comentarios a la vez de que este capitulo no había aparecido es como de extra que nos hayan dado pero bueno aquí vemos como otra vez nos vuelven a presentar pues como todo como la gente que no se acuerda nos presentan de que va la historia y de como lidia este Kuro los monstruos y bla 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 que no va a decir que no voy a ir con este asobudo de de samurai guerrero así y ya esta la verdad como Kuro busca el futuro mas idóneo para que salga triunfando bueno el capitulo 2 de Asol and Evora pues se centró en la aparición de esa historia que nos contaron de la mujer de las nieves y tal de como conoció al a Masayuki y pues como como le traicionaron a su amigo le mandó pero al final se apeló al final acabó haciendo caso a la mujer de las nieves que no le mató le salvó mmmmm bueno desde ahí osea entender que Masayuki siente algo por ella mi momento porque desde ahí vuelves once o doce años después de que de todo eso vuelves a esa misma ciudad a la montaña ahí verla estaba ahí ya que ella te dejó vivir te hizo vivir y encima te dijo que 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 me dijo que seis fuerzas humanos para vivir entre ellos pues bueno de hecho aquí se la ve que me encantó su pelo y todo que se puso aquí muy linda la verdad muy linda eh nada capítulo 15 bueno y de hecho aquí cuenta el caso de que ha sido un policía bueno un una mujer de la nieve ha pedido un caso de ayuda y tal y no se que se acaba a Kotoko que había recibido el mensaje el siguiente capítulo pues bueno siguen con la historia de ellos y tal y se entran de que bueno los policías llegan a la casa de Masayuki diciendo que ha muerto su mujer que así él es el principal culpable que vengan a por él y tal a lo cual el Masayuki le cuenta en su casa todas las cosas que han pasado que incluso él oculto que le intentaron matar a él para que no hubiese problemas y tal porque cuentan policías del problema que hubo cuando hubo un escalador y tal a lo cual nos cuentan que el escalador ese su amigo había muerto hace dos años y ahora su mujer había muerto y dicen que la mujer se había escrito un nombre o algo en la mano me parece que la cabrona es diciendo mía voy a morir pero ese hijo de puta se lo va a cagar en sus muertos por no darme evidencia que encima lo peor de todo Masayuki le dio parte de su dinero a ella a su ex mujer que encima es que fue muy demasiado generoso pero bueno la policía tiene una grabación en la cual se le ve a Masayuki con una chica que se parecía a su ex mujer obviamente es la mujer de las nieves y claro no puede decir nada porque obviamente si preguntan ¿dónde está esa mujer? ¿quién es? y no se que abrigan cosas de ella y claro como no tiene papeles repito es un fantasma pues ay pues eso no puede hacer nada pero bueno de hecho acaba llamando bueno se va a ir a esperar Masayuki a buscar información y tal por ahí este la misma la misma mujer de la nieve la acaba deteniendo y tal la acaba congelando de hecho y acaba diciendo que no se espere que va a llamar a su diosa y que le va a pedir ayuda y tal a lo cual Kotoko pues acaba llegando y pues le acaba haciendo una fumada historia que para mí me parecía real pero según ella si había baches para que no te la creyeses y básicamente ya que básicamente le había convencido y había hecho todo esto en verdad si le había matado Masayuki y solo lo estaba haciendo para que ganase el favor de la mujer de las nieves y que matase sin que sin nada y quise lo que quise porque ya está en su dominio por así decirlo en su posesión en su confianza así que pues eso pero no creo a ver claro la fumada que se ha pegado Kotoko y después por el punto de su pareja y que no había venido porque se había trabajado grande curo el trabajo es importante bien y poco más así acaba el capítulo de hecho al final Kotoko dice que sabe quién es el asesino pero no va a decir aún y pues van a hacer otras cosas capítulo 916 que de hecho me encanta dice que la única forma me encantó Kotoko que dijo en el esto dice bueno si quería saber ganar más confianza rápidamente contigo lo que querían que haya hecho era hacer hace con los dedos el lokey y un dedo maldita cariquito se la mamó a ver si y de hecho aquí va el spoiler ellos no lo han hecho aún que yo sepa pero si viven juntos pero no son pareja lo peor de todo o sea si hay cosas pero no hay cosas o sea literalmente en una cara un ñaca ñaca a ver pueden tener tendencia pueden pero no pueden no deben yo solo digo que Masayuki después también que encima le tentó le tentó que haya aguantado tanto esas tentaciones con la mujer de las nieves es un verdadero hombre pero bueno capítulo 16 la inocencia de la mujer de las nieves Kotoko se acerca a corazón del caso mientras enceje la verdad y la ficción y afirma que conoce al verdadero culpable además Masayuki ya escapó de situación crítica debido a sospecha de asesinato y el mensaje de muerte fue escrito por el verdadero culpable para convertir a Masayuki en el culpable ah yo de hecho yo de hecho dije es que me parece raro porque digo joder que raro que la mujer y la esposa haya escrito en plan diciendo no sé qué no sé cuánto de que si muere es culpa de mi marido o sea WTF tendría que tener rabia a la mujer encima dicen que su amante lo dejó a los pocos días o al mes creo de que se separasen pero es que tendría que tener rabia a la mujer para joderle también Masayuki bastante bueno eh mmm mmm el verdadero culpable va a convertir a Masayuki en el culpable Poder Masayuki soportar la cruel verdad que se desarrolla a ver tengo entendido de que hay una compañera de que quiere volver al trabajo no sé si es verdad o si encima le quiere manipular para para otras cosas no sé el pobre ya obviamente se ha encerrado se ha aislado obviamente de todo contacto humano porque es que ya no se refiere de nadie es que es verdad es que el pobre normal tiene trauma después lo que ha pasado que casi le mata casi un amigo a los 22 años o a los 20 a los 29 te casas todo bien correcto normal y al cabo de poco tiempo tu mujer te engaña con otro y te quiere matar bueno y de hecho te ha intentado matar tus amigos en la empresa te traicionan porque son gilipollas en fin pobre hombre bueno aquí vamos a Kotoko a empezar la vemos aquí pensando en el plan vemos un mensaje que está leyendo Masayuki y vemos a la mujer de las mismas mirándole vemos que bueno estaba diciendo esto básicamente Kotoko diciendo que están interpretando que tú eres el asino para que para culparte pero en verdad hay otra persona Masayuki se queda flipando al ver que quien es el asino supongo aduzco luego nuestra querida mujer de nieve se quería impactada es que es muy linda desde que nos presentó el capítulo 2 ha sido muy linda y luego vemos a los dos ahí en su casa normal y corriente que hagan aplausos que hagan aplausos por favor quiero avance de pareja en fin perdona veremos que nos va a tratar el capítulo número 16 alias 4 de la segunda temporada así que a esperar yo sinceramente me ha gustado hasta este inicio de la segunda temporada el opening está bastante mejor que el primero y eso que el primero era bueno pero el ending la ha cagado porque recordadais el primer ending se fue en memoria el baile ese de salsa o de bachata o de sevillana mejor dicho por así decirlo de sevillana creo que era pues aquí solo una imagen la canción es buena y si me hubiese metieses una canción de movimiento como en la primera temporada buah bestial pero la canción es buena pero es que me pones una imagen fija y solo se va alejando cuando ya está tío así que no no me ha gustado pero bueno veremos a grabar el capítulo número 4 repito mañana domingo así que nada más yo que lo dejo y nos vemos vale hasta la próxima hasta la próxima